y ahora, brindándote más equipos que amas, prepárate para los deportes RBLR de Champapé. Bienvenidos, feliz semana, hoy es jueves, hoy es jueves, un día que normalmente no hacemos el programa, pero bueno, ya tú sabes que todas las semanas, no importa el día, normalmente son los fines de semana, pero no importa el día, siempre vamos a estar dándote la mejor noticia, y lo mejor en el deporte, en el área de Tampa, y la razón por qué fui así al principio de la del programa, es porque feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, RBLR Sports, y bueno, porque deportes después vino después, pero feliz cumpleaños para nuestro productor Eureka, no él específicamente, pero él, con Musab Jariq, hace cuatro años, hace cuatro años, empezaron juntos, en un podcast, empezaron, y empezaron a decir, vamos a empezar, iniciamos un podcast, y esto es lo que tenemos hoy en día, que en este momento, orgullosamente, podemos darle el deporte de Tampa Bay a nivel mundial, porque todo el mundo en el mundo puede ver este contenido acá, ve, si estás aquí en Tampa, verdad, si estás en Nueva York, si estás en California, en Los Ángeles, o en cualquier parte de Estados Unidos, si estás en Colombia, en Venezuela, en Europa, en Asia, este contenido va a estar disponible para todo el mundo, ¿sabes? Y es porque yo sé que hay fanáticos de los Bucks, de los Rowdies, de los Lightning, de los Tampa Bay Rays, bueno, vamos, y aunque el equipo es nuevo, los Tampa Bay Center sí, puede ser que va a haber también fanáticos de esa, de ese nuevo equipo a nivel mundial. Entonces, una vez más, feliz cumpleaños, happy birthday para RBLR Sports, y también RBLR Deportes, ¿verdad? Entonces, ya ustedes saben, aquí representando a todo el mundo, a los Rowdies, a los Tampa Bay Buccaneers, raise the flag, levanta la bandera, sube la bandera, a los Tampa Bay Lightning, ya ustedes saben, a los Tampa Bay Sun FC, ya sabes, y también a los Tampa Bay Rays, Tampa Bay en la casa. Entonces, sí, al principio, honestamente, en la historia del canal, mucho del contenido era por, o sea, uno lo, tú puedes ver viejo, o sea, los podcasts viejos, porque cuando vas a YouTube, tú puedes poner cuál es el video más viejo, ¿verdad? Del canal, y te va a mostrar, pero es más por audio, por un tiempo largo estábamos en audio, solamente, no es que no nos podían ver las caras, pero después se cambió, y tará, tará, estoy aquí. Entonces, ya ustedes saben, mire, primero vamos aquí a hablar de los Tampa Bay Rowdies, que, con lo del huracán Helene, yo sé que el huracán Helene, tristemente, cuando salió de aquí, bueno, cuando terminó aquí en la Florida, tristemente, mire, entró para, para el estado de Georgia, ¿sabes? Mucha gente me imagino que, claro, que fueron para Georgia para evitar esto y todo, y fueron para las Carolinas, ¿sabes? Porque uno nunca sabe, uno no sé, uno nunca se puede imaginar, aunque fue un huracán categoría 4, que también en otros estados puede causar tanta destrucción como lo hizo, ¿sabes? Honestamente, yo, porque uno dice que cuando uno, cuando un huracán se forma en el mar, ¿verdad? Después, cuando toca tierra, ya inmediatamente, uh, pide fuerza, ya se desaparece, pero Helene parece que, honestamente, tristemente, en estados como, como el estado de Georgia, la Carolina del Sur, Carolina del Norte, ¿sabes? Tennessee, destruyó, yo tengo un amigo, se llama Tyler Crane, que el papá vive en la ciudad de, cerca de Asheville, Carolina del Norte, Asheville, North Carolina, y ojalá, uh, Elliot Crane, que se llama el papá, ojalá estés bien, o sea, aquí, pensando en ustedes, ¿sabes? Yo sé que Tyler, mi amigo, él, la, su mujer, puso un mensaje y Tyler le respondió, y me alegro que estén bien, um, y, ojalá que todo el mundo que, si lleguen a ver este, este podcast que nosotros hacemos con mucho amor y dedicación a todos nuestros equipos de Tampa, que están en esas áreas, que están, si son fanáticos de algunos de nuestros equipos, ustedes saben que nosotros estamos pensando ustedes, que Dios me los cuide, ¿sabes? Y que, y que Dios los protege, yo sé que va, um, yo sé que en tiempos duros, o sea, siempre hay luz, siempre hay luz, entonces, Dios los bendiga, um, ya ustedes saben, como dije, vamos a hablar ahorita de los, de los Rowdies, la semana pasada, eh, los Rowdies no jugamos, no, no se jugó el partido contra Hartford Athletic, yo había dicho eso la semana pasada, pero parece que el downtown de San Petersburgo, las, donde juegan en los Rowdies, la ciudad estaba literalmente con mucho, como está ahí la bahía, entró mucha agua a la bahía, a esa parte, porque hay un hotel muy famoso, se llama El Vinoy, que es un hotel rosado, bien bonito, y yo vi fotos en Instagram, de que el lobby, la parte de abajo del hotel, estaba inundado completamente, entonces yo me imaginé, yo estaba pensando en, 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 en nuestro estadio, de los Rowdies, y, y ojalá, ¿sabes? eh, ojalá, ah, sabes, nada se dañó, ojalá no se dañó nada, ¿sabes? Y queremos, que se, aunque entró agua, entiendo, ojalá, no, nada, nada gravemente pasó, y que podemos seguir jugando, y yo me recuerdo viendo videos de Forrest Lasso, nuestro jugador de defensa estrella, él estaba mostrando, ah, videos de su casa, y todo eso, y él está bien, gracias a Dios, ah, pero los Rowdies no jugamos la semana pasada, y el juego contra, contra Hartford se va a jugar después, ah, pues, este fin de semana que va a venir, este sábado, a las siete y media de la noche, jugamos en contra de Rhode Island Football Club, el FC, y el estadio, el Rhode Island Football Club juega en un estadio, se llama Bulldog Stadium, es un estadio temporal, porque el próximo año, sabes, siendo Rhode Island FC el primer equipo profesional en el estado de Rhode Island, ellos están construyendo un nuevo estadio bello, al lado del agua, se llama Tide, del estadio at Tidewater Landing, y yo vi videos, y wow, impresionante, impresionante, va a ser uno de los mejores estadios de soccer en este país, honestamente, te lo juro, va a ser, al lado del agua, la capacidad del estadio, creo que van a ser, creo que van a ser 8000 personas, honestamente, creo que dijeron eso, pero sí, están ready para abrir en el año 2025, el año pasado, cuando hicieron, hablaron sobre, cuando hicieron la presentación del proyecto y todo eso, con los dueños y la ciudad y todo eso, donde va a ser ubicado el estadio, tuvieron mucha gente ahí, y como les digo, es, me da una felicidad, una sonrisa grandísima, de que el soccer, el fútbol, está creciendo bastante aquí en Estados Unidos, no solamente en la MLS, porque hay mucha gente que a veces no saben, y en la vida siempre se aprende algo todos los días, se aprende algo nuevo todos los días, ¿verdad? Y el soccer, el fútbol, fútbol, ¿verdad? Es un deporte que está, se está poniendo en ciertas, en muchas ciudades, en muchos estados, como Rhode Island, por ejemplo, y el día de hoy, a las cinco y media, ya, bueno, ya estaba, ya están haciendo, en el estado de Arkansas, el nuevo equipo de USL Arkansas, que en dos años, que es en dos años, sí, van a iniciar, van a empezar a jugar en la USL, y es súper chévere, porque a veces hay personas que me dicen, que a lo mejor no están, son nuevos al deporte, ¿verdad? Me dicen, ¿por qué yo voy, por qué yo encuentro el fútbol, el soccer aburrido? Porque ¿cómo, cómo puede ser agradable o alegre, pero un partido cero a cero, o uno a cero? Pero yo siempre le digo a las personas, cuando van a un partido a los rowdies, ¿verdad? O quieren ir a un partido a los rowdies, que nunca han ido, que el ambiente es muy diferente, ¿sabes? Porque tenemos banderas, humo, el pyro, los cánticos, ¿sabes? Todo, a mí es muy, muy, es espectacular. Y ya cuando una persona siente eso por primera vez, ya son fanático para siempre. Y me alegro que podemos ver eso, honestamente, es bello, es hermoso, honestamente, es muy hermoso. Y CNN, Rhode Island FC, ellos tienen dos jugadores, muy conocidos de nuestros Tampa Bay Rowdies, a JJ Williams, que fue un goleador para nosotros el año pasado. Estadounidense, de Estados Unidos, delantero, juega como, es el número nuevo del equipo. Y Zachary Havaro, número 20, haitiano. Lamentablemente, Zachary, cuando estaba jugando acá con los rowdies, estaba bien, estaba lesionado bastante. Y bueno, ahorita les parece que está jugando, está mejor, estaba jugando bastante allá con ellos. También veo aquí que ellos tienen, mira, aquí hay un jugador que se llama Morris Duggan, perdónme si estoy diciendo el lápido incorrecto, viene, está por préstamo de Minnesota United, de la MLS, de la Major League Soccer. Tiene un jugador de Puerto Rico, Isaac, o Isaac Anking. Es un mediocampista chévere. Yo sé que el fútbol en Puerto Rico, tengo familia que en Puerto Rico está creciendo bastante, eso, eso bacano, bacano. También está creciendo como hay un jugador que juega en el Real Madrid Castilla, Jeremy de León, puertorriqueño. Bacano, me bacano. Tenemos aquí también, vamos a ver aquí una cosa. Coque Vegas, español, portero. Vamos aquí una cosa. Mark Doyle, irlandés, delantero. Frank Nodarse, defensa de Cuba. Gabriel Alves, defensa brasilero. Kofi Tubumasi, mediocampista de Ghana. Jackson Lee, portero de Australia. Bueno, tienen bastantes jugadores, es mucho internacional, ¿verdad? Pero igual tienen muchos jugadores estadounidenses. Colin Smith, defensa de Estados Unidos. Kevin Bang, mediocampista, de Estados Unidos. Entonces, Rhode Island, esto es, en este momento, ellos, impresionante que hace cuatro años, en el 2019, diciembre del 2019, empezó y se inauguró todo, se estableció, es cuando se encontró, como que nació el equipo. Pero este año 2024 es el primer año de jugar, ¿verdad? Entonces, chévere, men. El escudo de Rhode Island es bacano, men. Tiene, demuestra la historia de lo que es allá, que está cerca del mar. Bien chévere, el escudo. Y Rhode Island, FC, en este momento, aquí analizando, ¿verdad? O sea, están en posición para entrar a los playoffs, honestamente. Nosotros estábamos en este momento, porque no jugamos la semana pasada, por lo del huracán. Estábamos en tercera posición de la tabla, pero en este momento estamos en cuarta posición, con 13 partidos ganados, 7 empates y 9 derrotas, con 46 puntos. Rhode Island, honestamente, están en sexta posición, en sexto lugar. Están con 10 partidos ganados, 13 empates y 7 derrotas. Y nosotros le habíamos ganado aquí a ellos, este año, 4 a 1. Aquí los radios, le ganamos a... Y ese partido, ese partido se jugó, déjame chequear aquí una cosa. Sí, se jugó el día 30 de marzo de 2024. Y en ese partido, anotó gol Albert Dicua, me acuerdo de él, sí, sí, me acuerdo de él, en el minuto 16, él anotó gol, pero después en el segundo tiempo, anotó gol Manuel Arteaga en el minuto 54, Cal Jennings en el minuto 67, Jordan Doerly en el minuto 72, y Damien Rivera en el minuto 90, más 6. Anotó, y ganamos 4 a 1 goleado, aquí en Island City. Entonces, analizando ese partido, ellos tuvieron más la posesión de la pelota, y ellos tuvieron más pases, y ellos tenían más, mejor conexión con los pases, el pass accuracy. Ellos tuvieron más faltas en ese último partido, que se jugó en el mes de marzo, honestamente. Pero nosotros tuvimos más tarjetas amarillas con 5, y ellos tuvieron dos tarjetas amarillas en ese mismo partido, no había, no hay ningún jugador expulsado. Nosotros tuvimos más fuera de lugar, y más tiros de esquina, en ese partido. Pero bueno, tenemos que ganar esta vez también, jugando allá, ellos van a querer definitivamente ganarnos, y yo tenemos que ganar, porque ahorita mismo, los equipos que están en las primeras cuatro posiciones de la tabla, juegan un equipo, un partido en casa, como en los playoffs. Entonces eso es importante, es importante que nosotros ganemos, si hemos tenido problemitas, por ejemplo, pero, ¿sabes? Nosotros tenemos muy buenos jugadores, como Jordan Farmer, Manuel Arteaga, Cal Jennings, Jordan Doherty, ¿sabes? Damien Rivera, Lewis Hilton, ¿sabes? Tenemos muchos jugadores buenos. Entonces, yo quisiera que los rowdies ganáramos. Honestamente, no podemos empatar el partido, tenemos que ganar. Yo quisiera ganar dos a uno, por decir. Dos a uno vamos a ganar nosotros. Los goles yo creo que podrían venir de, ojalá, o sea, Manuel Arteaga, Manu, vamos, y Cal, yo creo que Cal, ¿sabes? Él regrese a de forma, ¿sabes? A anotar goles también, ¿sabes? Yo no quiero, yo quiero. O Damien Rivera, que él ha crecido bastante, honestamente, como jugador acá. Y él viene de préstamo de New England Revolution, honestamente, so, mire lo que pasó con Ryan Spaulding. Ryan Spaulding vino y se fue. O sea, y Ryan no está jugando ahorita con nuevo. Yo he visto los últimos partidos, las alineaciones, y no lo ponen. Yo no sé. Sería chévere el tenerlo acá, él es muy buen jugador. Pero bueno. Otra cosita en buena noticia aquí para nuestros Tampa Bay Rowdies. Nuestro jugador Nate Worth. Bravo, Nate. Felicidades, Nate, que lo llamaron para jugar en la selección de Estados Unidos. Excelente. En la sub-19, honestamente, so, esto es un orgullo, men. Un orgullo, honestamente. Wow, qué chévere que puede representar a su país jugando para nuestro equipo. ¿Verdad? Diciendo, cuando llega al campamento, dice Nate Worth, Tampa Bay Rowdies. Wow, qué bacano, men. Qué súper chévere. Yo vi la noticia el día de hoy. Salió el día de hoy a las 2 y 59 de la tarde. Salió esa noticia. Entonces, Nate Worth, él va a estar con el equipo. Entonces, la selección de Estados Unidos, la sub-19, va a jugar dos partidos ahorita de amistosos. ¿Verdad? Dos partidos de amistosos. El primero va a ser el día 11 de octubre contra Suecia, que es el próximo viernes. Y después va a jugar, se van a jugar también el día, el próximo, el martes que le sigue, el día 15 de octubre contra Japón. Los dos partidos se van a jugar en la ciudad de Valencia, en España. Qué bacano, men. Qué chévere. Entonces, Nate Worth no va a jugar en el partido en contra de Louisville City, que se jugaría el día 12 de octubre. Bacano, Nate. ¿Sabes? Y Nate es un nativo, nació en New Jersey, donde yo nací. Bacano, bacano, bacano. Sí, men. Súper chévere. Nate también jugó en las inferiores para la sub-15 de Estados Unidos y la sub-16. Y él anotó su primer gol en el equipo sub-15, ¿verdad? Contra Portugal en mayo del año 2022. Bacano, men. Eso es lo que yo digo, men. Sería chévere, porque Nate, yo sé que va a crecer. Él es un muchacho joven, ¿verdad? Que un día ojalá que él puede, no sé, que él puede ir a Europa, algo así. ¿Sabes lo que I'm saying? Y que él puede llegar a representar en las sub-20 de Estados Unidos en el mundial. Bacano, men. Súper bacano. Y decir que él empezó, inició con los routers. Sí, men. Bacanísimo, men. Chévere. Súper, súper chévere. Una vez más, Nate. Felicidades. Yo digo que en este momento los routers tenemos unos partidos bien, bien difíciles ahorita mismo, porque el día 12, que va a ser sábado, jugamos en contra del Louisville City, pero se juega allá en Louisville, en Lynn Family Stadium, que es como el mejor, es por, en este momento, porque es nuevo y muy hermoso y todo eso, puede ser, puede ser que sea el mejor estadio en este momento de la USA. ¿Sabes? Por lo que tiene, por cómo está construido todo eso, la capacidad y todo, es un estadio bien bonito. Bien bonito. Moderno también, bien, bien bonito y moderno y todo. Pero, honestamente, analizando acá, te lo juro, ya la temporada se está acabando, honestamente. Todavía tenemos, ya pasa, ya, cuando ya mañana, que, bueno, el sábado, que se va a terminar el partido, tendríamos, por decir, cuatro partidos que quedan, porque por el partido también de Hartford Athlete, que se tiene que jugar. Jugaríamos también en contra el Louisville City, North Carolina FC, y el último partido de la temporada sería contra Sebastián Guensati y Indy Eleven. Entonces, todavía tenemos varios partidos en casa, tanto de visitante como local, que se tienen que jugar. Vamos, Rowdy, let's go, baby. Vamos, Tampa Bay Rowdy, si se puede, let's go. Tú sabes. Bueno, ahorita vamos a cambiar un poquito, vamos a hablar de los Tampa Bay Buccaneers. Ya ustedes saben, levanta la bandera. Y el día de hoy era una semana cortica, honestamente. Vamos primero a hablar del último partido, ¿verdad? Porque este último partido que se jugó, nosotros jugamos contra las Águilas, los Philadelphia Eagles, aquí en nuestra casa. Y yo dije, en el último podcast, que teníamos que ganar ese partido. Teníamos que ganar, y ganamos dominando, honestamente. Ganamos dominando, estamos en este momento con tres partidos ganados y un partido perdido, ¿sabes? Y dominamos contra Philadelphia. Y Baker Mayfield, o sea, tiró por dos, tiró dos touchdowns. Bucky Irving, un touchdown. Mike Evans también recibió un pase de, 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 de Baker Mayfield. O sea, es el, y en el primer quarter, Mike Evans recibió un pase de dos, era dos yardas la distancia, recibió un pase corto de Baker Mayfield. Eso fue en el minuto 9, 44 del primer quarter. Y estábamos ganando 7 a 0, porque Chase McLaughlin anotó el punto extra por el field goal. Después, Baker Mayfield tiró un pase de 15 yardas a Trey Palmer, y estábamos ganando 14 a 0. ¡Wow! El estadio Raymond James estaba encendido ahí, te digo. Chase McLaughlin después anotó el punto extra, 14, para, para que se quedara, 14 a 0, terminando el, el primer quarter, ¿verdad? Entrando en el segundo quarter, estábamos dominando, dominando más. Touchdown de Baker Mayfield, él corrió y entró una yarda, estábamos ganando 21, 21 a 0. ¡Wow! Dominando completamente. Chase McLaughlin ahí anota el punto extra, y estábamos 21 a 0. Después Chase McLaughlin en el, en el, en el, a mediado de la, en la mitad, en el minuto 7, 18 del segundo quarter, anotó un field goal, y estábamos ganando 24 a 0. Y después Jalen Hurts tira un pase de una yarda a Paris Campbell, y ahí es cuando los, los Eagles de Philadelphia anotaron un touchdown, y finalmente, estábamos, el resultado estaba 24 a 7. Después, Jalen Hurts anota un touchdown, y se está poniendo preocupante el partido, porque aunque estábamos dominando, uno no sabe, así es del deporte, tenemos, no podemos quitar el pie del pedal, tenemos que seguir. Y Jalen Hurts anotó un touchdown, y estaba el, 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 en ese momento, el resultado estaba en 24 a 14. Y Jake Elliott anota el punto extra para, para, para que sea 14. Después, Bucky Irving, impresionante, Bucky, Bucky, impresionante. Anotó un touchdown, y el resultado ahí estábamos, estábamos ganando 30 a 14. Wow. Después, um, Kaylee Ringo anota un punto extra, ¿verdad? Eh, estaban, el, el, el scoreboard estaba, el resultado estaba 30 a 16. Ok. Y después, en el último quarter, ahí es cuando se, que era, ya, ya el resultado final, Chase McLaughlin anotó un field goal de 52 yards. Wow. Impresionante. Y estábamos, y ahí habíamos ganado el partido a 33 a 16. So, man, los, los, los Bucks dominaron, eso tenemos, lo que tenemos que hacer en casa, y el día de hoy, estamos de visitante, honestamente, y jugamos en contra nuestro rival directo de nuestra división, que se llama los Falcons de Atlanta, los Atlanta Falcons. Y los Atlanta Falcons, los Falcons de Atlanta. Yo vi la repetición, que la semana pasada, man, los Falcons, ganaron en el, en, ya en el último quarter, contra nuestro otro rival directo, los, los Saints de New Orleans, los New Orleans Saints, y el partido ese se jugó en el estadio de Atlanta, en el Mercedes Benz Stadium, que para mí es como el mejor estadio. El famoso jugador, Young Hoku, me acuerdo el año pasado, yo estaba diciendo el nombre incorrecto, anota un field goal de 58 yardas, honestamente, faltando dos segundos en el partido. Impresionante. Wow. Porque, porque Alvin Kamara había anotado un touchdown para, para New Orleans, faltando un minuto en el partido. Y, y, man, ¿sabes? Llegó a Atlanta cerca y, ah, no cerca, pero 58 yardas, porque es una distancia larga. Él, ese muchacho, ¿sabes? Eh, para ellos, es buen jugador. Buen jugador. Mejor Chase McLaughlin, pero él es buen jugador. Y el muchacho le pegó a la pelota, boom, un bombazo, y, y pasó por encima, él, él, entró en la mitad del field goal, y ganaron 26 a 24. Cercano, cercano, cercano. Kirk Cousins. Kirk Cousins, por todo el dinero que le están pagando, no está, no, está jugando más o menos, honestamente. Honestamente, está jugando más o menos. Él, él tuvo una intercepción, honestamente. Eh, déjame chequear aquí una cosa. Eh, sí, él tuvo una intercepción. Y Tyler Algiers también corrió ocho carries por 60 yardas, total. Estaba ocupadito. Y Drake London es un duro, man. Ese tipo es muy bueno. Muy, muy bueno, honestamente. Eh, pero honestamente, muchachos, tenemos que ganar el día de hoy. Tenemos que ganar, honestamente. Tenemos que ganar, aunque sea de visita. Yo quisiera, wow, es que yo quisiera ganar, porque si ganamos, ya tendríamos cuatro partidos ganados en la división, uno perdido. Y es que el grupo de jugadores que nosotros tenemos, tanto Baker Mayfield, Mike Evans, eh, Chris Godwin, que está jugando muy bien en este momento. eh, también. Nosotros, los Bucks en este momento, eh, yo creo que podríamos ganar hoy día, vamos a decir, 27 a 14. Yo quisiera, sí, 27 a 14. Yo quisiera ganar. Eh, y el partido hoy día se va a ganar. Y lo van a poder ver por Fox. Honestamente, se va a ver por, ver por Fox. Y también por Prime. Wow. O sea, si tú tienes una suscripción de Prime, se puede ver el partido. Eh, el, el, la, la página de, 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 de ellos. Déjenme ver aquí una cosa. Se llama Prime Video de Amazon. Bacá. Chévere. Y también si tienes la suscripción de NFL Plus, también se va a poder, se va a poder jugar. Eh, o sea, los Falcons Atlanta. ¿Sabes? Kirk Cousins. ¿Sabes? Es un veterano del juego. ¿Sabes? Él es como un tipo quarterback. Tom Brady es Tom Brady. El gol, el mejor de todos los tiempos. Él es un tipo quarterback que él no, él no se va a mover tanto de, él va a jugar así como un quarterback clásico que va a tirar. Nosotros tenemos que, con nuestros jugadores, aunque tenemos jugadores lesionados, con lo que tenemos, meterle presión. Y causarle que él haga un, que tira una intercepción o más de una. O sea, que se, que se frustre ahí en el pocket, ¿verdad? Y nosotros tenemos que hacerlo. Y tenemos que, que meterle miedo y todo eso. O sea, nosotros tenemos que jugar bien. Tenemos que jugar Bucks football. Y dominar. Y dominar. Y que Rashad White anote touchdown. Que Bucky Irving también. Mike Evans. Mike Evans. Yo vi que, que creo que era Tristan Wirth. Le entrevistaron la semana pasada diciendo, yo creo que a Mike Evans le deben dar una chaqueta dorada. ¿Verdad? Porque, y él está jugando todavía hoy en día. Porque Mike Evans es muy, un jugador especial, honesto. Y Tom Brady, el GOAT de mejor de todos los tiempos. Tampa Bay Buccaneers Super Bowl winning quarterback. Tom Brady estuvo la semana pasada en Raymond James Stadium, narrando el partido. Como comentarista. Eso fue también. Tom Brady le dio una motivación diciendo, tenemos que ganar. Y dominar. O sea, thank you, Tom. Tom, muchas gracias por otro Super Bowl, Super Bowl número dos para nosotros. Yo creo que son siete para ti. Pero bueno, por lo menos tú tienes uno que dice, Tampa Bay Buccaneers. Y sí, man, el partido del día de hoy se juega a las ocho y quince de la noche. Soy como en una hora, un poquito más de una hora, juega el partido. Entonces, nosotros los Bucs tenemos que dominar, tenemos que ganar, honestamente. Si quieren ver un tremendo programa, pueden ver RBLR Bucs con nuestros muchachos ahí. Zach Blaine, Musab, Tariq y Carter Brantley. Hace un muy buen trabajo, un buen análisis ahí de todo lo que es el mundo de los Buccaneers. Y bueno, los Falcons en este momento están con un récord de dos partidos ganados, dos perdidos. So, honestamente, nosotros, nosotros tenemos que jugar nuestro, nosotros tenemos que entrar ahí, porque somos el mejor equipo, tenemos que demostrar eso, honestamente. Se tiene que demostrar, ¿sabes? ¿Sabes? Entonces, eso es lo que yo digo. Vamos a ganar 27 a 14. Eso es lo que vamos a hacer para ir a cuatro partidos ganados, cuatro perdidos. Y después, wow, la semana que le sigue jugamos contra nuestro otro rival, los Saints de New Orleans, los New Orleans Saints. Y ese partido se va a jugar, miren, hoy día jugamos nosotros en el, wow, en el Mercedes-Benz Stadium, ¿verdad? Porque así es como se llama el estadio de Atlanta, de los Falcons, y los, y después los, el Mercedes-Benz Superdome. Así es como se llama el estadio de New Orleans Saints y nosotros vamos a ganar en los dos estadios. Mercedes-Benz nos va a tener que dar un carro nuevo, honestamente. Sí le ganamos, ¿verdad? Y dominamos. Sería chévere, Mercedes-Benz nos va a dar un carro nuevo del año. Bueno, no a mí, pero veíamos a los jugadores. Pero, pero sí, yo quisiera, yo, 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 yo creo que los Bucks, nosotros podemos entrar a los playoffs y la gente, los equipos no van a querer jugar con nosotros, honestamente. Te lo juro, no van a querer jugar contra nosotros, porque le podemos, porque ellos, vamos a ser un problema grande, honestamente. Y la gente, y eso es súper chévere. Para mí me encanta ver el estadio de Raymond James lleno de gente, el barco y todo eso, bum, 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 y la gente emocionada. O sea, aquí en Tampa tenemos pasión para todos nuestros equipos, todos nuestros equipos. Let's go, Bucks, baby. Vamos, Tampa Bay Buccaneers, si se puede, let's go. Eh, tristemente, nuestros Tampa Bay Rays, se acabó la temporada, muchachos. Se acabó la temporada, eh, ya los playoffs de béisbol están, se están jugando. Y bueno, nosotros quedamos con un récord de 80 partidos ganados, 82 perdidos. Y bueno, o sea, el próximo año, yo sé que vamos a conseguir jugadores buenos, firmar jugadores que tenemos buenos. Y vamos a seguir luchando, como siempre, todos los años vamos a luchar para llegar a los playoffs, porque queremos ganar el World Series un día después. Sí se puede. Vamos a hacerlo, let's go. Los equipos que, que, en los playoffs ahorita de la Major League Baseball, el día de hoy, fue a los Mets contra los Brewers, o el, el, porque ayer se jugaron, ayer jugó los Kansas City Royals, en contra, déjame checar aquí una cosa. A mí me encanta esta parte, este mes de octubre para el béisbol, porque es, en inglés es, the month of October, playoff baseball, los playoffs, es, es súper emocionante. La temporada de béisbol, honestamente, una temporada larguísima, muy larga, muy, muy larga, honestamente. De más, de bastante larga. Muchos, muchos partidos. Pero es un, es un deporte que hay personas que, que, entonces, en este momento, ayer quedó eliminado los Kansas, los, los Baltimore Orioles quedaron eliminados de los playoffs. Los Kansas City Royals pasaron porque ganaron los dos partidos del wild card, de los, los dos partidos de tres, ¿verdad? Y ahora, el primer equipo de esa serie de ganar dos partidos, porque lo máximo eran tres. Como hoy juegan los Mets, los Mets juegan hoy día, y hoy es el tercer partido, porque el primer partido lo ganaron los Mets contra los Brewers, ¿verdad? Los Brewers, los Mets le ganaron a los Brewers, el, 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 este martes que pasó, el, 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 el 8 a 4. Y el día de ayer, los Brewers ganaron 5 a 3. Y están jugando los partidos allá en, en Milwaukee. Los Bravos, los, los, los Padres de San Diego eliminaron a los Bravos de Atlanta. Entonces, hoy día a las 7, a las 7, 0, 8 de la noche, que ya va a empezar el partido en este momento, juegan los Brewers contra los Mets. Entonces, el que gana hoy día, va a jugar contra los Phillies de Filadelfia. Así que, ya empezando el sábado, pasado mañana, juegan los Tigres de Detroit contra los Guardians de Cleveland. Y también juegan los Yankees, los New York Yankees contra los Royals de Kansas City. Y juegan los Padres de San Diego contra los Dodgers de Los Ángeles. Así que, wow. Béisbol, la mejor parte del béisbol en este momento. Que gana el mejor equipo, honestamente. Porque mi alianza en este momento es con los Rays, Team Tampa Bay. Honestamente. Si ustedes tienen una gorra, una camisa, pueden entrar a nuestra tienda de Shop, S de Sol, H de Hotel, O de Oso, PDPapa.rblrsports.com Y cuando están en la tienda ahí, pueden conseguir camisas en honor a todos nuestros equipos. De los Rallys, de los Bucks, de los Tampa Bay Sun FC. Los Tampa Bay Rays, de los Tampa Bay Lightning, ¿verdad? Y no es, esto es en honor a estos equipos. En honor. Cuando estás tratando de ver qué camisa, qué gorra o qué mercancía usted quisiera comprar, vas a ver muchas camisas, muchas cosas pintadas en los colores de nuestros equipos. Como el verde-amarillo, ¿verdad? Como el azul oscuro con el blanco, ¿verdad? Con los colores de los Bucks, el rojo, el negro y el blanco. Entonces, cuando hagas la compra, después que tú hagas la compra, pones ahí la palabra deportes y te van a rebajar un 10, te van a mojarar un 10% de descuento, 10% de descuento en toda tu compra. Y hay camisas que están escritas en español, que dicen, vamos a ganar, y otros mensajes bien chéveres ahí. Entonces, sabes, como digo, es triste que los Rays no llegaron a los play-offs. Pero bueno, antes de eso eran como 7 años seguidos, bastantes. Es que tenemos un buen equipo, tenemos buenos jugadores. Yo sé que el próximo año vamos a estar ahí llegando a los play-offs, honestamente. Honestamente. Regresó el hockey, el hockey. Mírate, este puck es en madera. Es de madera este puck. Edición especial fue en el 2004. Y esto es... Regresó el hockey. Y los Tampa Bay Lightning, el día de ayer, jugamos contra los Florida Panthers. Y contra los campeones del Stanley Cup del año pasado. Y perdimos 2 a 1. Se jugó aquí en Amelie Arena, aquí en nuestra casa. Los Panthers empezaron a ganar en el segundo tiempo, en el segundo periodo. Porque en hockey es periods, no es half ni quarter, es periods. En el segundo periodo estaban ganando los Panthers 1 a 0. Y los Lightning empataron en el tercer periodo. Y después, en tiempo extra, ganó a los Florida. Pero en este momento es pretemporada. Entonces, para ver cómo están los jugadores y todo. Entonces, el día de ayer, jugó para los Panthers, jugó Sandes Bill Maris. Él anotó un gol. El día de ayer. Y asistió también. Déjame checar aquí una cosa. Uvis Balinskis, anotó un asistión, un gol. Y después, Zach Dalpe. Ahora estoy diciendo el nombre correcto. Anotó un gol también para los Panthers. También jugó Anton Lundell, Ramas Asplund, Tobias. Wow, este tiene, no sé cómo decirle el apellido. Bjornfot, Jasper Bokvist, Josh Davis, Jonah Glecjovic, Patrick Giles, AJ Greer, Nicholas Horf. Horfka, Spencer Knight, William Lockwood, Eteo Lohstarian, Jacob Megna, Nico Mikoya, Nate Schmidt, Kai Schwitt y Spencer Knight. Fue el portero que se llevó la victoria. Para nuestros Tampa Bay Lightning, jugó Nikita Kucherov, que anotó el gol. Brayden Point, asistió. Eric Cernak, Anthony Cirelli, Dylan Duke, Ethan Gauthier, Connor Geeky. Zemgus Gergensen, Maxim Groshev. Ahora estoy diciendo el nombre correcto. También jugó... Jake Gwenzel, Brandon Hagel, Victor Hedman, Emile Lilliburg, Ryan McDonough. Yo sé que regresó. JJ Moser, Darren Radish, Connor Schiri, Andre Vasileski. Jesse Yonen y Andre Vasileski jugó también. Perfecto. Entonces, tenemos mucho... Lamentablemente no está Steven Sandro, ¿verdad? Pero bueno, cosas pasan. Es el deporte. Analizando aquí, déjame chequear aquí una cosa. Sí, ¿no? Los Tampa Bay Lightning jugamos en la división atlántica. Entonces, yo quiero ganar otro Stanley Cup, man. Let's go, baby. Come on, Bolt. Si se puede. John Cooper, let's go, baby. Si se puede. Porque yo sé que los Panthers están como favoritos en esta temporada que viene. Puede ser que repiten, pero no. No, 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 no. No se puede, no se puede, no se puede. Let's go, Tampa Bay Lightning. Sí se puede. Let's go, baby. El día de mañana, nuestros Tampa Bay Lightning se juegan en contra de los Carolina Hurricanes. Y estamos jugando de visitante allá en PNC Arena en Raleigh, North Carolina. Entonces, let's go, baby. Let's go. Vamos. Y después, el lunes, jugamos contra los National Predators. Y jugamos aquí en casa. Aquí en Emily Arena. Sí. Entonces, ya ustedes saben, es súper chévere, es súper bacano. Y ya ahorita mismo tengo que felicitar a nuestros Tampa Bay Sun FC que el día de ayer jugaron un partido durante la semana. Jugamos contra DC Power y goleamos 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0. Y ganamos 3 a 0 de visitante. Pero, ¿ves? Es que, ¿qué pasa? Nosotros teníamos varios jugadores que tenían problemas. Estaban tratando de conseguir sus visas porque vienen de otros países. De Inglaterra, de otros países, ¿verdad? Y finalmente, muchos de nuestros jugadores de estrellas, veteranas, que han jugado en Europa, en otras ligas muy, muy competitivas, que firmaron con nosotros, ya jugaron, están empezando a jugar con nosotros. Entonces, Cecil Fipe 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 156 del partido, Cecil Fipe Ojalá estoy diciendo el apellido correctamente, porque no sé si lo estoy diciendo bien. Anotó un gol en el minuto 56 del segundo tiempo. Y también después del minuto 68 del segundo tiempo, también anotó. Después, Carly Giamona, por penal, anotó el último gol del partido, ganando 3 a 0 en el minuto. Ah, no, no, Cecil Fipe anotó el 68, pero ese era el tercer gol. El segundo gol fue Carly Giamona, que era por penal en el minuto 62 del partido. Se jugó el partido en el estadio de Audi Field, allá en el estadio de DC United. Entonces, déjenme checar aquí una cosa. Sí, y en el partido también. Déjenme checar aquí una cosa. Cecil Flo. Perdón, Cecil Flo es como si es el nombre, disculpa. Cecil Flo. Ella anotó asistencia de Sidney Nassalo, mediocampista, y eso fue un gol. Ese fue el primer gol del partido, en el minuto 56 del partido. Porque en el primer tiempo, estábamos, estaba el partido 0 a 0, honestamente. Después, en el minuto 62 del partido, por penal, anotó Carly Giamona. Ok. Era Susana Fredericks, jugadora de, parece que le hizo una falta, y le dieron una tarjeta amarilla, ahí es cuando dieron el penal, porque eso fue en el minuto 61, en el minuto 62, era en el área del penal, y Carly Giamona llegó al punto de penal, y anotó el gol. Y después Cecil Flo, medio campista, número 13, para nosotros. So, bienvenido, Cecil Flo, bienvenido aquí, a los Tampa Bay Sun FC. En este momento, qué chévere, man, los Tampa Bay Sun, en este momento, estamos en tercera posición, en tercera posición de la tabla, Tampa Bay, con dos partidos ganados, tres empates y nueve derrotas, con nueve puntos, en la tabla de posiciones, y tenemos que seguir ganando, honestamente, tenemos que seguir ganando, ¿verdad? Porque, el siguiente partido, wow, es como, wow, chévere, el día 12 de octubre, jugamos contra Fort Lauderdale United, wow, impresionante, la rivalidad, y jugamos aquí, se juega aquí en Tampa, en Riverfront Stadium, wow, qué chévere, bacano, 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 that's awesome, that is so cool, 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 yo digo que es súper bacano, que, que la gente, tiene variedad, ¿verdad? Para, fútbol de mujeres, y fútbol de hombres, ¿sabes? Y podemos, los equipos, tanto los rowers, como, también, así, pueden, meter en la, esa semilla, de que, tanto para los, las muchachitas, y los muchachos, que dicen, wow, yo quiero ser, jugador profesional de soccer, de fútbol, bacano, súper bacano, súper bacano, y, y el fútbol, como digo, siempre va a estar creciendo, lo más, lo más importante, el deporte más bello del mundo, es el soccer, el fútbol, fútbol, entonces, si ustedes quieren seguirnos, pueden seguirnos, pueden, dale like, dale la campanita, suscríbanse a nuestro canal, aquí, y pueden vernos aquí, en YouTube, o pueden también seguirnos, en Spotify, también, en, Facebook, Twitter, que se llama X, perdóname, porque hay muchas redes sociales, en Instagram, en TikTok, estamos en todas partes, ¿sabes? y estamos aquí, todas las semanas, honestamente, ¿sabes? Levantando la bandera, ya ustedes saben, para todo, para todos los equipos, de Tampa Bay, y bueno, ya ustedes saben, si ustedes quieren, vamos, Rays, vamos, Rowdies, vamos, Bucks, vamos, Lightning, mi nombre es Santiago Pombo, los amo, los quiero, chao, bye. Gracias por escuchar, este episodio, de RBLR Deportes, al salir del estadio, recuerda darle me gusta, y suscribirte, y RBLR 검찰,